... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmeria Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña el secretario general de la provincia de Almería, del Partido Socialista, Juan Antonio Lorenzo. Don Juan Antonio, muy buenas noches. Buenas noches Rafa. Bienvenido a Interalmeria Televisión. Gracias. Un placer tenerte con nosotros. Para mí también. Hacía tiempo que no teníamos la oportunidad de estar con nosotros. Me da culpa, me he hecho la culpa yo. También yo. Vamos a compartirla. Vamos a compartir la culpa. Son muchos temas los que tenemos encima de la mesa. Hoy es la entrevista 34, llevamos un mes con las entrevistas, inicio del curso político. No he tenido la oportunidad de preguntarte a ti, si estuvo con nosotros Antonio Martínez hace un par de semanas. Pero te pregunto, por todo lo que está aconteciendo, y tú que estás en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, lo de ayer, ¿qué te parece la situación que se está viviendo últimamente? Bueno, me parece que hay una estrategia por parte del Partido Popular en su labor de oposición, que es la estrategia del ruido, del bulo, lo estuvimos viendo y lo estamos viendo en estos días. Se inventan cosas. Y por otra parte, pues hay un gobierno que funciona, es un gobierno de coalición, que requiere mucho diálogo, mucho tránsito interno a la hora de tomar decisiones, pero la economía del país va bien, el paro decrece, sube el empleo. A mí me parece que la tónica general es que las cosas van bien, es un país reconocido en Europa, España está funcionando, los fondos europeos se están trabajando, y quizá hay un Partido Popular que no asocia todavía, que está en la oposición, su fórmula de hacer su trabajo, el que le han encomendado los ciudadanos, a mí me parece que no es la adecuada, y es bueno, meter bulo, meter ruido, crear confusión, cuando realmente la realidad de la calle de nuestro país es que el país anda, funciona, la economía va bien, y ese es el resumen que podía hacer de ayer y de muchos más miércoles, porque acaba ocurriendo lo mismo, cualquier noticia se convierte en una bomba que después se desinfla, lo hemos visto con la querella que pusieron, que se ha desinflado ya en dos días, en definitiva, una manera, yo diría, peligrosa, extraña de hacer oposición, por parte del principal grupo de la oposición, encabezado por Feijo, y un presidente que a base de diálogo se está sacando adelante la legislatura, el país, ayer se aprobó la ley 19 de esta legislatura, con lo cual el Congreso de los Diputados también hace su trabajo, un trabajo más difícil, porque no hay una mayoría estable, el grupo de investidura necesita permanentemente contacto, revisión, diálogo, bueno, es lo que ha tocado, lo que los ciudadanos mandaron, y nosotros estamos trabajando en esa ley. Juan Antonio, una de las leyes que todavía no ha llegado, el tema de la ley de presupuestos, lógicamente para el próximo año 25, de este 24 están prorrogados, el techo de gastos no se ha aprobado todavía, el que no tengamos presupuestos malo, bueno, regular, no pasa nada, continuamos, ¿qué se puede decir sin tener esos presupuestos para el próximo año? Decir que no pasa nada sería mentir, ¿no? Sí es cierto que el país, que cualquier administración pública necesita tener un presupuesto anual porque se abren nuevas oportunidades de inversiones y es necesario abrirlas, ¿no? Las inversiones no se prorrogan en los presupuestos, se prorrogan prácticamente todos los capítulos, pero no las inversiones, con lo cual las nuevas inversiones correrían cierto peligro, las que están comprometidas no, porque están comprometidas de años anteriores. Pero también es cierto, y ayer ya lo anunció la vicepresidenta por una filtración precisamente del señor Bendodo, de que efectivamente se está trabajando con todos los grupos que componen el grupo de investidura para tener presupuestos en el año 25. Y creo que la negociación va por buen camino, esto se está llevando con cierto sigilo, lógicamente, sin exponerlo a la opinión pública, porque lo lógico es que la ley se exponga cuando esté terminada. Yo tengo confianza porque lo que se respira en el entorno es que habrá presupuestos 25, que no será fácil porque el diálogo con tantos grupos distintos, con intereses diferentes, pues no es fácil, pero habrá presupuestos 25. Pero bueno, si no los hubiere, el presidente ha dicho ya, el presidente del gobierno ha dicho ya que la legislatura va para rato y que, bueno, que apela un poco también a la conciencia de todos los grupos políticos que hay en el entorno parlamentario para que pongamos de nuestra parte un poco y que consigamos que realmente, por el bien del país, de las comunidades autónomas, de las provincias, tener presupuesto en el año 25. Teme el Partido Socialista, justamente uno de los partidos que apoya al gobierno de España, en este caso el Partido Socialista, es Jun, que ha dicho, bueno, que también se ha hablado de una posible moción de censura, una moción de confianza, en la que seguramente apoyaría el Junts al Partido Popular y podría echar al Partido Socialista del gobierno. No creo que se deba de estar gobernando con miedo. No hay esa sensación entre el grupo parlamentario. Jun está trabajando todos los días con el grupo de investidura para negociar no solo esta ley de presupuestos, sino cualquier otro acuerdo al que llegamos dentro de las propias comisiones informativas. Y ahora mismo no hay, que yo sepa, ninguna negociación entre el Partido Popular y Jun que me consta o me da la impresión de que va a ser muy difícil que eso sea así porque en medio está Vox, que sería un colaborador necesario e imprescindible, y Jun y Vox no se llevan bien, no comulgan. Nosotros, precisamente, yo estoy sentado ahora cerca del grupo de Junts y, bueno, pues son gente que tiene sus aspiraciones y demás, tiene una tendencia a la derecha, independentista, están jugando un papel, el que les encomiendan también sus vecinos catalanes en el Congreso de los Diputados, y, sinceramente, yo creo que no hay posibilidades de que haya una moción de censura. Pero, bueno, la aritmética parlamentaria está sobre la mesa y puede ocurrir cualquier cosa. Por lo pronto, creo que el ideario de todo el grupo de investidura está orientado a terminar la legislatura y a que haya presupuesto y a que este país siga avanzando. No estamos en otra cosa. El noticia de ayer, el fiscal general jefe, en este caso, encausado, ya ha asegurado que no va a dimitir y tal. ¿Tu opinión? El que esté así, bueno, tu opinión de la Partida Socialista también, obviamente, pero ¿qué te parece en esta situación? Bueno, a mí me parece que la situación es extraña. Que una persona, por decir la verdad, por aclarar un bulo, por desmentir un bulo, se le pueda imputar. Con lo cual yo creo que esa imputación quedará en nada. ¿No? Quedará en nada porque, además, no desveló nada nuevo en la nota de prensa que hizo. Ya estaban publicados en algunos medios algunas de las informaciones que transmitía. Un delincuente confeso, que es el marido, la pareja de Ayuso, transmitió un bulo y se ha demostrado que realmente era un bulo. El fiscal general lo desmiente y, por decir la verdad, por aclarar algo que creo que en la opinión pública tenemos derecho a conocer la verdad. Y, precisamente, los fiscales están para buscar la verdad. La Fiscalía General del Estado y cualquier fiscal lo que hace es esclarecer cualquier tipo de delito, de caso, buscando la verdad. Pues, por buscar la verdad, yo entiendo que nadie debe de ser procesado. Con lo cual, entiendo que ese caso quedará en nada. Como tantos casos que están quedando en nada, que solo buscan ruido, el ruido cada vez dura menos porque se aclaran las cosas. Mientras tanto, como te digo, hay un gobierno que anda, que funciona, que toma decisiones, que hace crecer el país. Y, para mí, eso es lo realmente importante. Pues, dejamos el Congreso de los Diputados, por todo lo que hemos comentado desde inicio, pero nos venimos a la provincia de Almería por el trabajo del gobierno, que está llevando el gobierno del Partido Socialista, que está llevando en la provincia de Almería. Tema, por ejemplo, de infraestructura. Creo que esta pregunta te la he hecho yo varias veces y creo que es la pregunta que te hace todo el mundo. ¿Seguro que el AVE va a estar en el 26 o ya quitamos el 26, pasamos al 27 o al 28? ¿Qué decimos? Yo, mira, siempre que hablamos de esto me planteo por qué estamos tan empeñados en ponerle una fecha a una obra que están dando. Yo siempre digo, el AVE se va a acabar cuando se acaben las obras. Y como las obras están funcionando, 17 obras a la vez, millonarias todas, funcionando todas, todos los tramos en obra. El AVE se acaba cuando se acaban las obras. Los contratos, ¿qué dicen? Pues prácticamente que todos se acaban en el 26. Parece ser que el tema del ORCA, si no lo aceleran un poco, que podría ser, las obras se pueden acelerar, lo mismo que se pueden retrasar por cualquier imprevisto, eso ocurre, pues puede ser que esté en el 26 o en el 26 y medio. El caso es que vamos a tener un AVE y lo vamos a tener porque las obras están andando. Y no sé por qué no se le ponen fecha a otras cosas que no tenemos obra y que deberíamos de estar temiendo por ellas. El acceso norte a Almería, que tiene que hacer la Junta, ¿nadie le pone una fecha a eso? Y además no hay obra, peligro. La autovía de la Almanzora, ¿nadie le pone una fecha a terminar la autovía de la Almanzora? Yo el otro día veía la performance esta que hacen los empresarios de Quiero Corredor, que me parece muy bien, están en su derecho, pero yo también estoy en mi derecho como ciudadano y como responsable público a comentarlo. Me parece una performance que venga en Almería, donde está todo en obra y además que haya allí una serie de personas que saben perfectamente, porque tienen información de primera mano, que el AVE está funcionando a un ritmo muy importante. Me gustaría ver a esas personas solicitando el puerto seco de Níjar, por ejemplo, que no hay nada, no hay obra, no hay proyecto, no hay nada. Cuando llegue el momento de que nuestros principales productos que tenemos en nuestra provincia tengamos que mandarlos por tren a Europa, ¿desde dónde lo vamos a mandar? ¿Lo vamos a llevar como Paco Martínez Soria en una caja montándonos en primera clase del AVE? Me parece, hoy se ha hablado de ese tema en verano, pensando en qué se están haciendo, qué podemos hacer en relación a cuando llegue el AVE. A mí me parece que vamos tardísimo, que la provincia de Almería ya debería de haber planificado infraestructuras para que el AVE fuera realmente un elemento de desarrollo desde el primer día. Estamos pensando en las fechas del AVE y yo pregunto, ¿y las fechas para que el AVE sea efectivo? ¿Para que haya infraestructuras paralelas a que el AVE realmente beneficie al turismo, a la agricultura, a la economía de la provincia? Ahora están empezando a hablar algunos de qué vamos a hacer, pero si el AVE está aquí ya, que quedan dos años y pico o tres para tener el AVE. Y sin embargo, ese trabajo no se ha hecho. Y las infraestructuras paralelas, adyacentes, como el puerto seco de Nijac, están paradas. A mí me preocuparían las fechas de las infraestructuras que no tienen obra y que no tienen proyecto. Eso sí es preocupante. Hoy, ideal. Unas obras en la vía amenazan por cortar el talgo a Madrid durante más de ocho meses. Esto le damos verdad, no verdad, lo sacamos, es un proyecto... Hay un... Hay una comunicación, unas manifestaciones que hizo el ministro Puente cuando estuvo aquí en relación a precisamente un tren que vamos a tener por la vía del AVE cuando esté el intercambiador, que habló, es verdad, habló de fecha de noviembre, parece ser que se van a retrasar unos meses, pero eso va a ser inminente. Vamos a tener un tren a Madrid desde Almería por la vía del AVE un intercity, que es un tren más cómodo, más rápido, va a ahorrar casi una hora y eso va a ser con una frecuencia más, además, mientras terminamos, se terminan las obras del AVE. Cuando esté el AVE y podamos ir a Madrid por Murcia, se iniciarán unas obras muy importantes entre Granada y Almería con un presupuesto de 900 millones de euros que cortarán la vía. Cortarán la vía entre Granada y Almería. tendremos que ir a Granada dando vueltas, o no se podrá ir a Granada en tren porque habrá una infraestructura de mejora de esa vía. Si hay algún problema concreto por tema de mantenimiento, por tema, pues lo desconozco, me imagino que estarán en vías de solucionarlo. Hace poco hemos visto también noticias de inversiones en la vía hasta Madrid y para nosotros la importante es la Granada-Almería con 900 millones, la puesta en marcha del intercambiador con el S70, ese tren Intercity que tendrá su recorrido por la vía del Ave, ya no pasaremos por Jaén, no daremos la vuelta por Cabra del Santo Cristo y todos esos pueblos por los que pasamos, sino que iremos por una vía más rápida, ahorraremos tiempo y demás. Con ese tren convencional se habla también del tema de los cercanías, al Bajo Andará, el tema del Poniente, la mesa en defensa de la ferrocarría estaba un poco mosca porque la última reunión que había tenido no había sido satisfactoria y no se habla nada de esos cercanías que se puede poner encima de la mesa. Yo creo que es importante e imprescindible que haya un medio de comunicación público tipo tren, tranvía, lo que sea, entre Adra y Almería, eso deberíamos de estar trabajando todos en eso, echar balones fuera con este tema no conduce a nada, cuando la mesa del ferrocarril nos ha llamado, el único partido que se ha sentado a hablar de esto ha sido el PSOE, los alcaldes del Partido Popular no fueron, creo que la Junta de Andalucía al ser una infraestructura uniprovincial debería de encabezarla como ha encabezado los metros de Sevilla o el tranvía de Granada o el de Jaén debería de encabezarla y el gobierno de España ya ha dicho que pondrá la mitad del dinero la mitad del dinero que suponga esa inversión como lo ha hecho en el metro de Sevilla como lo está haciendo en otras infraestructuras. Darle vueltas a esto y pasarnos la pelota es un error, es un error del Partido Popular en Almería y del Partido Socialista. La mesa del ferrocarril hará su trabajo pero lógicamente las infraestructuras no las hace una asociación las puede implementar las puede reclamar aquí hay que ponerle el cascabel al gato y ponernos a trabajar en eso cuanto antes con lealtad y con ganas de que realmente esa infraestructura sea una realidad pronto porque estamos viendo la saturación que existe en la zona de Poniente y luego en la zona de Levante será todo más fácil porque ya hay una vía de ferrocarril y se podrán implementar supongo otras frecuencias relacionadas con la movilidad en la provincia en la zona de Costa al tener una vía de alta capacidad como es la vía del AVE. Y el tema de la recuperación en este caso más que todo por el tema del tren que tenía estamos hablando de esos trenes que se perdieron con el tema de la pandemia que se vuelvan a poder recuperar y a día de hoy nada de nada. Pues estamos trabajando también en eso lo hemos pedido Renfe y Adif funcionan con temas de comercialización supongo que si venden billetes también en la pescadilla que se muerde la cola si venden billetes pues pondrán más frecuencia estamos en eso cuando venga el S730 se recuperará esa frecuencia y espero que sea muy pronto y espero que el tren vaya siempre lleno como ocurre con el avión a Madrid que vaya siempre lleno para que se pongan más frecuencias y para que podamos ofertar mejores servicios en relación a la movilidad que tiene que tener nuestra provincia y la relación que tiene con provincias limítrofes. Inicio el curso político pero también inicio el curso escolar tema educativo Juan Antonio cuéntanos cómo ha empezado el curso después de un mes y pico cómo lo veis desde el Partido Socialista pues lo hemos denunciado precisamente ayer mismo antes de ayer hubo una reunión de nuestros grupos políticos en la zona del Poniente que es la zona cero de la educación ahora mismo yo diría que en Andalucía ha empezado con menos profesores no se estaban las plantillas no estaban adaptadas cuando llegó el momento de abrir las puertas de los colegios eso es algo que le suele estar ocurriendo casi siempre al Partido Popular mientras se está gestionando la educación pero sobre todo en Almería hay un problema de colapso de falta de centros que ya es alarmante palpable denunciábamos el otro día que hay alrededor de 18 instalaciones 18 ampliaciones más 7 centros nuevos que faltan concretamente en el Poniente y además son centros que ha prometido Moreno Bonilla y con una inversión comprometida de 66 millones de euros sin haber puesto todavía un ladrillo cuando se pasan 6 años sin construir nada eso acumula un problema de hacinamiento en las aulas que va a ser muy difícil recuperar mucho tiene que correr Moreno Bonilla para evitar el colapso que se ha producido y que se va a seguir produciendo porque si no se ha puesto un ladrillo a día de hoy pues en hacer un centro se tarda un año y medio dos años pues vamos a tener otra vez otros dos cursos con problemas ya no solo eso es que la gente es que los alumnos están dando clases a veces en soportales en porches en laboratorios y hay un hacinamiento tremendo hay un centro en Roquetas que le llaman el centro Frankestein que me parece que está en tres sitios distintos en tres instalaciones diferentes los padres y las madres las AMPA se están presionando para que esto se solucione pero la educación como otro tipo de servicios públicos ahora mismo en Andalucía pues tiene carencia y en Almería estamos denunciando una por una con centros que tienen nombres concretos con ubicaciones concretas con alcaldes que han cedido el terreno para que se construyan los nuevos institutos los nuevos colegios o que se amplíen los que existen como digo 18 ampliaciones pendientes en el poniente y 7 centros nuevos y ahora mismo no hay noticias de esas infraestructuras mal porque Almería además tiene un problema añadido un problema y yo también diría que una oportunidad y es la diversidad cultural que hay también en las aulas de nuestros niños y de nuestras niñas eso requiere también una mayor dotación de personal y eso debería de ser sensible la administración pública ante esta situación que yo creo que es una oportunidad no un problema y que tampoco lo está siendo están faltando profesores también y bueno hay problemas de adaptación de los centros con las necesidades educativas que tienen que son bastantes el tema educativo tema sanitario la situación actual en la provincia de Almería ahí hay que resoplar Rafa el tema sanitario y lo hemos hablado aquí cada vez peor esto va cada vez peor cada vez más listas de espera dice el Partido Popular que hay más profesionales yo lo que sé es que los profesionales se han ido bastante y veíamos hoy en la denuncia del SACCE que ha sacado una plaza de enfermeros una plaza de enfermeros para Almería Sevilla 1200 no sé si Granada 370 una plaza de enfermeros para Almería no puedo entenderlo qué está pasando también en Almería rebajan el hospital de Poniente vamos a tener ahora que los ciudadanos los vecinos de Roquetas de Elegido de Adra van a tener que desplazarse a Almería no entiendo por qué se rebaja después de 30 años un hospital que es un general básico se rebaja a Comarcal se le quitan especialidades se le rebaja presupuestos se le rebaja se le rebaja personal la verdad que la sanidad pública la lista de espera ya la estamos viendo problemas que investiga ya un juez en la adjudicación de contrato a la privada esto va mal y sobre todo y lo más importante la salud de los andaluces y las andaluzas se está resintiendo porque tanta lista de espera empeora nuestra salud no es lo mismo que te atienda un médico en dos meses que tengas que esperar un año y medio para un especialista probablemente haya enfermedades que serían nada cuando cuando te las cogieran a tiempo y que serán mucho cuando llegue el momento de que te atienda te atienda un médico es un problema muy serio yo además creo que la ciudadanía por fin se ha dado cuenta de la verdadera cara del Partido Popular que ahora con más dinero que nunca porque eso es cierto y no lo pueden negar con más financiación que nunca la sanidad está peor que nunca eso que significa es que la gente que hay al mando no sabe gestionar malos gestores no saben no pueden pero no es un problema de financiación porque ahora hay más financiación que antes se está invirtiendo mucho más dinero en sanidad pública ya no sólo el que manda directamente para sanidad el gobierno de España sino también en construcciones o sea el centro de salud de Benadur que el centro de salud elegido el hospital de Roquetas el edificio de consultas externas de Torrecárdenas todo se está haciendo con dinero de la Unión Europea dinero por cierto que consiguió Pedro Sánchez y que algunos representantes de aquí de Almería fueron con nombre y apellido fueron a Bruselas a decir que no se nos diera dinero concretamente Ramón Fernández Pacheco y Javier Aureliano García Molina hay una foto que debe de darles vergüenza cada vez que la vean esos fondos europeos están procurando la construcción de grandes centros sanitarios en la provincia de Almería pero lo que está haciendo el Partido Popular es quitar gente de unos centros para llenar otros probablemente van a rebajar personal del Poniente para traerlo a Almería así no funciona esto cuando cerraron el hospital de la Cruz Roja cogieron esa gente cerraron un hospital y se la llevan esa gente perdonarme esos profesionales de la sanidad pública me estoy expresando mal esas no son maneras de funcionar para la sanidad las listas de espera cada vez más cada vez se debía más dinero a la privada y las listas de espera no paran de crecer un problema de salud un problema que ya está poniendo en riesgo nuestras vidas yo lo digo así y entiendo que las personas podrán pensar lo que quieran pero esto es real la salud de los andaluces y de las andaluzas es peor que hace unos años porque tenemos malos gestores esa es mi opinión en relación a la sanidad pública en nuestra provincia ¿y la dependencia? pues vamos de mal en peor igual más dinero que nunca más listas de espera que nunca hay una ley de dependencia que obliga a las administraciones en este caso la junta de andalucía atender a las personas de 180 días en fin a ti a 180 días para tu madre para tu padre para los que desgraciadamente ya no tenemos padres ni madres pero bueno personas mayores hay que atenderlas si necesitan una residencia en menos de 180 días bueno pues ya va por 606 o sea una persona que necesita una residencia o que necesita una ayuda en casa puede estar esperando 606 días a mí me parece que no eso ¿quién lo está sufriendo? pues las familias los hijos los hermanos los padres que tienen que contratar cuidadores o que tienen que hacer ellos mismos si no tienen medios de cuidadores para cuidar una persona mayor que necesita una asistencia eso va mal y encima hay más financiación que nunca ¿qué está ocurriendo? que el gobierno de España está enviando más dinero para la dependencia y lo que hace el gobierno de Moreno Bonilla es rebajar su aportación y eso es empírico es real demostrable esto no puede ser y cuando hay un problema además se está culpando a los trabajadores a los profesionales de la sanidad de la dependencia y bueno hasta el punto de que han salido han salido y han dicho miren esto no es un problema de los profesionales esto es un problema de la fórmula de gestión yo no entiendo como hace 6-7 años con mucho menos financiación después de una crisis cuando Rajoy no mandaba el dinero que tenía que mandar la sanidad la educación funcionaban la dependencia 180 días yo he sido alcalde yo recuerdo que cuando una persona necesitaba tal que venía se le atendía al trabajador social 2-3 meses tenía una plaza de residencia o 2-3 meses tenías una ayuda eso 180 días tenías ya tu ayuda o tenías tu asistente en casa y tal pues es que haya gente que después de un año y medio no tenga noticias un año y medio se hace muy largo para una persona que necesita una asistencia este es el siglo XXI estamos en el primer mundo hay dinero ¿qué está pasando aquí? antes con menos dinero las cosas funcionaban ahora con más dinero no la solución no es la privada ya lo hemos visto la solución es que haya gente al cargo que sepa trabajar y que sepa funcionar en estas cosas que se ocupen realmente de las responsabilidades que tienen que son muy importantes sobre todo el tema de la salud la responsabilidad en el tema de salud es muy grave y cometer fallos o no saber gestionarla está poniendo en riesgo nuestras vidas Juan Antonio estamos fuera de tiempo pero dos temas muy rápidamente por un lado la financiación autonómica ese cupo catalán si no españoles de primera españoles de segunda a los catalanes si a los andaluces no te digo muy rápido a mi no me gusta hablar de cupo catalán financiación singular de Cataluña Cataluña tiene unas condiciones que hay que financiarla por su singularidad a Andalucía también y Andalucía tiene medios legales para tener la misma fórmula que Cataluña la misma nosotros también nuestro presidente el presidente Moreno Bonilla debe de ir a Madrid a pedir la financiación singular para Andalucía tenemos muchas cuestiones que nos hacen singulares por ejemplo tenemos más alumnos en edad escolar que ninguna comunidad autónoma per cápita pues ahí tenemos una fórmula de que se nos pueda financiar eso es lo que tiene que hacer Moreno Bonilla pedir financiación para Andalucía y no jugar al juego de salvar al soldado Feijó no me parece lógico este presidente tiene que defender a los andaluces si va a haber andaluces de segunda y catalanes de primera ¿sabe por qué? porque en Cataluña hay un socialista gobernando la comunidad autónoma y se va a ocupar de los servicios públicos y probablemente no tengan que esperar los catalanes 609 días para una dependencia ni tengan las listas de espera sanitarias que tenemos en Andalucía eso es así los socialistas nos hemos ocupado siempre de los servicios públicos y en este caso la derecha lo que hace es intentar privatizarlo creo que es una gran oportunidad la que se abre ahora mismo para la financiación de las comunidades autónomas lo que hay que hacer es sentarse Andalucía puede obtener mejor financiación y debe porque todos hemos estado de acuerdo que Andalucía no está bien financiada en relación a su peso poblacional ahora hay una oportunidad y Andalucía que es singular debe reclamar también sus singularidades y aprovechar este momento el sistema de financiación tiene muchos años este país ha evolucionado y Andalucía necesita una financiación diferente pero no pensando en que la catalana sea mejor ni peor nosotros tenemos que luchar por la nuestra y eso es lo que tiene que hacer nuestro presidente Inmigración hoy se está debatiendo en Europa por la situación de modelo Meloni modelo italiano desplazarlo a otros países directamente opción que se puede poner encima de la mesa el tema migratorio deberíamos de estar dejándolo de ver como un vuelvo a la opción anterior como un problema que en cierta medida lo es pero también es una oportunidad a España le hace falta que venga gente de mano de obra a trabajar hay que regularizar a esa gente el otro día precisamente en el Congreso una ley que intentaba modificar y adaptar a la realidad la situación que se vive ahora mismo por parte de muchas personas que no pueden trabajar porque no tienen papeles vamos a llamarle el Partido Popular votó en contra junto con Vox y con Junts la derecha separatista también votó en contra de cambiar esa ley para que muchas personas que están en nuestro país de manera irregular pudieran incorporarse al mercado de trabajo que buena falta hace España tiene que tomar las decisiones consensuadas con la Unión Europea nosotros somos puerta es cierto somos puerta de entrada de África y nuestro sistema tiene que ser un sistema consensuado con la Unión Europea ahora mismo había algunas medidas para paliarlo creo que España se está enfrentando a este momento de una manera humanitaria sin criminalizar a las personas que se juegan la vida intentando llegar a nuestro país nadie viene a nuestro país por gusto salvo personas que quizás tengan el pelo de otro color y vengan de vacaciones las personas que se juegan la vida en el Mediterráneo vienen por una necesidad alta desde luego la solución del Partido Popular de sacar las fragatas y no sé qué iban a hacer tirotear los cayucos no me parece lógico a esas personas hay que recogerlas somos humanos humanitarios y hay que darle un tratamiento que esté en coordinación con las decisiones de la Unión Europea y la última Congreso de Sevilla el Partido Socialista ya tiene todas las herramientas preparadas para llegar a Sevilla y apoyar a Pedro Sánchez en Almería hemos hecho ya nuestros deberes precongresuales tenemos una lista que se aprobó por unanimidad en nuestra ejecutiva somos 24 representantes en una lista cremallera 12 hombres 12 mujeres que vamos a defender los intereses de Almería y de Andalucía en un Congreso Federal que evidentemente pues solo tiene un aspirante que es el presidente del gobierno y secretario general actual Pedro Sánchez creo que el Partido Socialista en esos cónclaves suele planificar el futuro de nuestro país lo ha hecho siempre así orienta al gobierno de turno en este caso también coincidente con la figura del presidente hacia lo que tiene que ser el futuro socialdemócrata de este país que realmente siempre ha avanzado y la prueba está también en nuestra provincia cuando ha estado gobernado por una persona de izquierdas por una persona socialista luego Pedro Sánchez cumplirá los mil días que dijo ayer en el Congreso los diputados Pedro lo vamos conociendo lo vamos conociendo es un hombre de palabra y es un hombre resistente y está teniendo ataques serios sin duda la legislatura va para rato va a cumplir con su con su periodo ahora mismo efectivamente se lleva algo más de un año vamos a hacer un año muy pronto y perdón hemos pasado ya el año y y va a haber legislatura para rato porque hay proyecto social hay proyecto económico hay inversiones en fondos europeos no hay por qué desistir del acuerdo de investidura al que se llegó de una manera democrática y bueno el ruido está porque parece ser que no va a parar pero también digo que el gobierno va con firmeza hacia su cumpliendo sus objetivos y eso va a ser bueno para el país bueno para los españoles pues Juan Antonio Lorenzo secretario general provincial del partido socialista en la provincia de Almería diputado nacional ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa en cuanto tu agenda te lo permita nuevamente por aquí muchas gracias Rafa estoy encantado siempre de venir de hacer este tipo de entrevistas tranquilas para hablar de todo sin tapujos sin problemas y te agradezco tu actitud y tu tono muchísimas gracias y sabes que las puertas las tienen abiertas gracias gracias buenas noches pues nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Intralmería Televisión en el espacio de entrevistas a todos los majeros que a desearles que pase una feliz noche que nos vemos en el espacio seguramente no 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 Gracias.